Música Estar siempre fashion es descubrir nuevos usos y nuevas interpretaciones del vestuario que lucimos todos los días Si, ese con el que buscamos comodidad, confort y expresión Y de eso nos habla hoy Clara Valdovino de Taller de Vestuario Bienvenida Clara Hola, mi nombre es Clara Valdovino Yo soy diseñadora en Taller de Vestuario Y acepto esta bonita invitación que me hace Beatriz Para hablarles un poco acerca de cómo podemos vernos bien Y al mismo tiempo sentirnos cómodas durante la cuarentena Y bueno, por mi parte yo les cuento que en Taller de Vestuario Y hace ya varios años hemos estado trabajando en cómo poderles brindar a todos ustedes Prendas que sirvan para realizar todas nuestras actividades cotidianas Pero que al mismo tiempo sean tan cómodas como la ropa deportiva Y es ahí donde lanzamos entonces una propuesta de una imagen muy actual y contemporánea Que nos permite tener mucha libertad corporal Pero al mismo tiempo estando muy bien vestidos Ahorita pensando en esta estancia en casa Decidimos sacar entonces algunas prendas Que logran ser tan cómodas incluso como la ropa de casa o las pijamas Pero que al mismo tiempo nos proporciona una imagen actual y bien presentada Adicionalmente les hago otra invitación Para que ustedes mismas desde sus casas Empiecen a combinar diferentes prendas Sin importar de qué universo del vestuario sean Es decir, combinar prendas deportivas con prendas casuales o prendas formales Y generar looks muy distintos Que les permitan no solo verse bien Sino también sentirse muy cómodas en casa Combinar licras o bikers con camisas de botones E ir digamos quedándole la funcionalidad que necesitamos Pero a la vez el estilo que queremos Muchas gracias Gracias Clara por tu participación y por esa idea final Que se convierte en mi así sí Vamos a combinar de manera creativa en casa ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes guardado un body del que te gusta el estampado O el color vibrante o un vestido de baño Pues no esperes a tomar el sol o a ir a la playa para lucirlo Puedes llevarlo con una sudadera, con unos shorts, con unos jeans E inmediatamente creas una ocasión O ese vestido largo que tanto te gusta Te lo vas a poner con tus sandalias planas Para la próxima reunión Y vas a lograr un nuevo efecto Y aquí te quiero sugerir como inspiración a Olivia Palermo Si la reconocida influencer de moda Lucen muchos de sus atuendos en casa Con sandalias planas, con tenis, zapatillas deportivas Y con calzado destalonado Entonces nada de dejar entrar la monotonía a casa La vamos a sacar rapidito con colores vivos Con ese vestido que tanto te gusta Y con tus zapatos planos Y seguramente los demás lo van a percibir En ese próximo encuentro virtual En esa cita de teletrabajo que tú tengas Porque de eso se trata De estar siempre fashion De redescubrirnos todos los días De expresarnos todos los días Y qué mejor ocasión que el vestuario Y todo lo que nos proporciona Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!